Negros Negro cuéntame tus sueños Negro sé mi noche negra Negro ven por esta letra Negro sé mi noche negra Negro esperar hora y hora Negro sé mi noche negra Negro me anhelar en pena Negro sé mi noche negra Negro mirar de ojos negro Negro sé mi noche negra Negro mirar de ojos negros Negro sé mi noche negra Lando ¿Qué tendrás el amor? Lando ¿Qué no puedo parar? Lando ¿Qué ya no aguanto más? Vamos a bailar hasta que llegue el día Con mi zambalando Removiendo los vuelos de mi pollera Con mi zambalando El cintura se agita y se zarandea Con mi zambalando Dale golpe al cajón y a la tamborera Con mi zambalando 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 Hay en un barco negrero Dicen que llevo cadera Ay, como sufre ese negro Al llegar al Tuvo que tener familia Toda la puera hija Por eso yo canto así El que no tiene de Inga Tiene de Mandinga Mandinga, Mandinga Tiene de Mandinga Ay, Mandinga, Mandinga, Mandinga Tiene de Mandinga El que no tiene de Inga Tiene de Mandinga El que no tiene de inga, tiene de mandinga El que no tiene de mandinga